La caída de blindados rusos continúa su goteo incesante, pero no solo hablamos de tanques destruidos como ocurrió hace unos meses a orillas del río Sibersky, al noreste de Ucrania, sino también de material abandonado en la huida de las tropas. El Ministerio de Defensa ucraniano acaba de publicar las imágenes de un tanque T-90, el blindado más moderno de las tropas rusas, abandonado en perfectas condiciones en la región de Kharkiv. El tanque está cubierto de un material de fabricación rusa capaz de burlar radares térmicos e incluso un ataque por napalm, llamado Nakitka. Al poco tiempo, tuiteros especializados ya han visto en las imágenes la posibilidad de que este tanque sea más especial y raro de lo que parece a primera vista, porque podría estar dotado de la mira rusa más moderna hasta el momento. Se llama PNM-T y podría ayudar a entender cómo está desarrollando Rusia su tecnología de termovisión. Hasta el momento, y según fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano, Rusia habría perdido más de 2.200 tanques desde el comienzo de la guerra. También habrían caído más de 54.500 soldados rusos en combate.